Y un día me di cuenta de que los amigos no se quedan para siempre, que los amigos son aves de paso, que en ocasiones te dejan el más bonito de los regalos, que en la piel llevamos heridas compartidas, que con el paso de los años los encuentras al doblar una esquina y su pelo se ha vestido de canas. Los amigos te rozan, te ayudan, comparten secretos y el día menos esperado se alejan de tu lado. Y cada mañana comenzamos de nuevo y personas desconocidas llegan en los inviernos más solitarios, cubriéndonos de la lluvia con sus paraguas blancos, pintándonos con el café una sonrisa y otras veces el llanto. Pero en las primaveras abren sus alas y se van volando. Y no lo entiendes porque para ti son tan necesarios y te enfadas y se te hace difícil y surgen preguntas y te sientes traicionado. Pero solo, tan solo hay que entender que los amigos son aves de paso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!